hola cómo están este va a ser el último vídeo de lo relacionado con el diseño de este tornillo de banco vamos a dibujar la barra y también el buje que sostiene esta barra y el manillar en el extremo posterior a eso vamos a ensamblar y vamos a hacer la simulación es decir que vamos a poder desplazar el carro móvil o el vuelo o el el cabezal móvil y el tornillo no es cierto del eje también va a girar junto con el asa o la manilla entonces vamos a empezar con esta pieza el nuevo componente lo vamos a llamar la palabra técnica aquí dice barra pero debe ser barra roscada aceptar que un sketch lo vamos a mirar de frente podría dibujar en cualquier lado el el dibujo incluso yo de repente borro las cosas que podrían molestar lo vamos a dibujar en ese en ese espacio entonces yo podría empezar acá en el centro sabiendo que los otros componentes también están acá pero están ocultos porque aquí el ojo está en cierto cerrado entonces acá vamos a dibujar una circunferencia de diámetro 15 la vamos a extruir esta circunferencia por 25 después vamos a dibujar todo el largo la barra que son 135 entonces lo ubicamos en ese en ese área letra c y esto tiene un diámetro de 10 entonces 10 se trae nuevamente y hacemos el largo que serían 135 estamos acá en este sector entonces ahora tenemos un diámetro de 6 por 6 se los vamos al extremo acá letra c entonces serían 6 excluir a 6 y por último acá letra c tiene 10 por una extrusión de 4 entonces ahí tenemos los 4 entonces esta es nuestra nuestra barra lo que tenemos que hacer es roscar esta barra no se fue una barra roscada y la rosca está a 14 de un borde o a 6 depende de donde yo lo dibujo entonces crear rosca seleccionó la todo el área nosotros la superficie lo vamos a modelar pero aquí la longitud en vez de ser longitud completa lo desactivamos entonces qué pasa que acá está diciendo que la barra empieza o la rosca empieza del extremo lo cual no es correcto yo quiero que esta rosca empiece no es cierto a 14 ahí dice 14 ahí está los 14 entonces el de acá que estoy estirando dice que tiene 115 entonces ahí está nuestra nuestra barra roscada guardamos aceptar y ahí lo tendríamos listo hago aparecer los otros componentes activo del ensamble entonces nuestra barra está obviamente suelta y está girada entonces la seleccionamos letra m y giramos acá los manipuladores aquí dejamos 180 grados ok y ahora vamos a ensamblar esto lo vamos a mirar que esta cara está que estoy marcando va a estar unida con esta cara entonces con un revolú porque esto tiene que girar cierto esta j entonces seleccionamos el borde donde aparezca el icono del gizmo es el que está al centro y buscamos el gemelo acá entonces acá lo tenemos que acercar ahí está el gemelo y esto tiene que ser con revolú ahí se puede ver que el hilo está girando entonces ahora tenemos esto cierto ahí si yo muevo este hilo no se mueve porque todavía no tenemos una relación no es cierto entre ambos entre ambos entre ambos uniones entonces esto está sin movimiento a menos que tengamos esto unido que lo vamos a hacer al final entonces ahora vamos a pasar al al tercer componente o número 3 en el orden que el buje vamos a hacer desaparecer todo esto incluso la barra da lo mismo nuevo componente el buje que también tiene hilo roscado pero acá vamos a hacer un truco de alguna forma más coloquial vamos a empezar por esto y después al final con el ensamble vamos a hacer el hilo roscado porque tiene que tener la misma nomenclatura no es cierto un métrico 10 por 1,5 el paso igual que el hilo que hicimos anterior entonces acá dibujamos un diámetro 35 entonces acá 35 extruye 35 no tengo la no tengo la medida de la extrusión pero acá obviamente es la diferencia entre 21 y 15 entonces lo extruimos y lo que tiene la gracia obviamente de fusión 21 menos 15 entonces acá 21 menos 15 podemos podemos sacar la altura se fijan se puede hacer de esa forma también ahora tiene un bisel de 45 por 1 pero eso lo podríamos dejar al final es más fácil dibujar el cuerpo letra C ahí está tiene un diámetro de 25 vamos a sacar 25 y vamos a extruir por 15 entonces la E de ahí tendríamos 15 ok ahora hacemos el bisel que es de 1 por 45 chaflán solamente marcamos acá y colocamos 1 cierto y ahí tendríamos nuestro buje voy a activar todo el ensamble voy a hacer aparecer todas las otras piezas para que se entienda dónde estamos ubicados entonces ahí está nuestro nuestro buje que está suelto lo tenemos que ensamblar acá entonces letra J seleccionamos ahí seleccionamos acá ahí está ensamblado esto tiene que ser con rígido entonces qué pasa que esta este digamos este buje no tiene la perforación la barra roscada la voy a activar acá está la operación voy a hacer voy a editar el elemento acá dice métrico 10 por 1,5 a mano derecha no cierto entonces eso hay que tener precaución activo el ensamble ok el y ahora vamos a hacer el hilo a este buje entonces acá ocupamos la herramienta de combinar entonces combinar dice el cuerpo destino o sea a qué pieza le vamos a hacer esa perforación con el hilo al buje y cuál es la pieza que lo hace obviamente la barra roscada acá tiene que ser con corte y vamos a conservar la herramienta entonces aceptar entonces ahora vamos al buje lo voy a aislar de ahí se ve el hilo perfecto seguramente uno podría trabajar con un poquito de tolerancia pero acá lo que quiero mostrar es cómo se hace solamente vamos a desaislar que no me gusta mucho la palabra entonces ahora tenemos esto esto se mueve no cierto perfectamente tenemos el buje y vamos a colocar la manilla que es esta que está acá entonces voy a crear un nuevo componente vamos a llamarlo manilla enter lo voy a dibujar en esta cara cierto o sea qué quiere decir con esa cara yo no es que yo dibuje en esa cara es todo el espacio donde podría dibujar entonces acá voy a hacerlo acá afuera el diámetro exterior son 27.1 en realidad es 27 tengo estoy dibujando esto después tiene una extrusión de 42 entonces acá 42 ok después tiene un redondeo de 5 una empalma aquí de 5 ok después tiene una perforación de 15 por 15 claro porque tiene que entrar acá entonces circunferencia acá letra C entonces colocamos 15 y vamos a extruir hacia acá por menos 15 ok y después tiene esta estría entonces lo ubicamos acá voy a ocupar la herramienta mirar A ahí aquí es como un papel frente a uno y dibujamos justo acá al centro ahí ahí está el centro no es cierto entonces uno hace un rastreo muy lentamente y acá tiene un radio de 2 no es cierto entonces aquí serían 4 tiene una altura no es cierto de 34 el ranurado no es cierto eso para acá a menos 34 y después se repite según esto 13 veces entonces ocupamos el patrón polar que también está acá en patrón lo mismo yo hice un acceso directo marco las caras y el eje entonces es marcar el borde de aquí colocamos 13 veces ahí estaría ahora lo vamos a ensamblar como pueden ver está el otro en modo fantasma así que llamo o espectral ¿por qué? porque estoy trabajando en el manillar al momento que uno tiene activada la pieza en cual está trabajando todo lo otro queda transparente entonces activamos el ensamble ahí queda en un color sólido y acá teníamos que amarrar esta cara con esa cara entonces letra J entonces vamos acá al centro de la cara al final ubicamos el gemelo acá cierto y esto tiene que ser con rígido ahí estaría ahora podríamos ver un detalle un análisis en corte ahí está el análisis en corte perfecto cancelar tenemos que hacer que gire el manillar ¿no es cierto? y desplazando esto entonces acá las relaciones que juegan esto lo voy a hacer para acá las relaciones que están jugando son el desplazar o slider y el revolut o girar esas son las dos relaciones entonces como hacemos que estas dos cosas funcionan al mismo tiempo nos vamos a ensamblar y nos vamos a vínculo de movimiento o motion link actualmente se llama en inglés entonces capturo posición marco el deslizar y marco el el revolut y aceptar entonces si yo giro ahora manualmente obviamente ahí se puede ver como está girando también el hilo y tiene un límite ¿no es cierto? porque lo bien colocamos como solución de contacto entonces eso sería este proyecto ya terminado se fijan no es muy complejo solamente hay que saber leer un plano técnico hay que tener un poquito de conocimiento y esto de que giren al mismo tiempo si desplacen ¿no es cierto? es una relación de movimiento o motion link así se llama bueno eso sería todo por ahora agradezco su atención en estos cuatro videos de este proyecto los vemos en una próxima gracias